Música Que yo soy una canalla y que merece siempre A que los seres distintos no se pueden querer Si no has me quiso y no te olvido Y morir en tus brazos es mi emoción Y con todos los besos lo que soy mujer A que vean que me quieren Y que te amo que quiero Amor, amor, donde nadie nos guste Donde nadie nos diga que hacemos más Como árbol, alejados del mundo Donde no haya justicia ni destinada No más nuestro amor Un aplauso para ti Música 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 Música